Hola. Las relaciones íntimas con colegas brindarán hoy un ambiente de trabajo cómodo. Si no se siente bien, debería tomarse un día libre adecuado. Hablarás de algunos temas importantes con un amigo cercano y recordarás secretos preciados con tu pareja. Esta constelación debería prestar atención a su dieta. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Tauro. Los planetas Mercurio, Urano en Aries y Neptuno en Pisces están retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter sigue directo en tu signo. Si te animas a hacer algo diferente, sigue esos impulsos y manos a la obra. Ahora tienes la cabeza bien puesta sobre los hombros para asuntos de negocios y trabajo. En tu horizonte emocional hay cambios favorables. Las perspectivas son muy buenas con esas personas tanto en el amor, la amistad, así como en el sector laboral. El romance está esperándote para darte una sorpresa que te alegrará el resto de esta semana. Inicias un periodo especial en el que muchas cosas consideradas imposibles empiezan a materializarse. Hoy martes la influencia de la luna en el elemento tierra asociándose con la energía directa de tu regente, Júpiter, te ayudará a definir lo que realmente sientes. Tendrás éxito en tus iniciativas para reconquistar a la persona amada y pedirle que vuelva nuevamente a tu lado, pero debes prometerte a ti mismo hacer algunos cambios en tu vida si de veras la amas, y así ambos podrán vivir mejor. Es tu momento y debes ponerlo a rendir frutos en tu vida amorosa y si ocurrió algo indebido, reconocelo y tendrás perdón y si te lo hicieron a ti, sé generoso y olvida. Buen ciclo para la recuperación orgánica. La onda vibratoria ambiental te favorecerá mucho particularmente si tus problemas de salud son crónicos y están asociados a las várices, trastornos circulatorios o dificultades cardíacas. Te sentirás muy impulsado a cambiar de actividad y si el tipo de trabajo que haces es monótono deberás recurrir a otras motivaciones para no aburrirte como una ostra. Ve pensando la posibilidad de otro empleo, si no te sientes a gusto teniendo siempre presente la máxima antigua de haz lo que amas y ama lo que haces. Se presentan algunos contratiempos menores asociados con personas que te deben dinero y se niegan a pagar. Esos inconvenientes no deben estropearte el día. Si se trata de corporaciones o empresas recibirás el cheque muy pronto. Tarot y horóscopo de hoy, martes 21 de noviembre de 2023. Aries. Hoy puede surgir un profundo deseo de cambio. La rutina en la que te estabas instalando de repente te golpea con brusquedad. Si mantienes una relación, ahora es el momento de salir a la calle. Cine, museos, cenas con amigos, el objetivo es pasarlo bien. Además, Aries, esta aspiración de pensar cosas que están fuera de lo común y de salirte de los caminos trazados será compartida sin restricciones por tu pareja. Aunque usted no tenga la menor idea de cómo arreglar sus conflictos, eso no impide que le dé un buen consejo a ese amigo deprimido. Incluso sería un buen plan organizar una salida para tratar, al mismo tiempo, de despejarse de los obstáculos que en el terreno profesional se le aparecen continuamente. Si le extraña que los vecinos hoy no se atrevan a saludarlo, le convendría moderar un poco el volumen cuando se pone a discutir. La relación romántica con Virgo será un dulce error. Descubrirán entre besos, caricias y reproches que no han nacido el uno para el otro. Y finalmente decidirán seguir cada uno su camino, sin culpas ni lamentos. En el amor, los aprendizajes sólo se obtienen a través de la experiencia, descubriendo los límites de la pareja. Observa lo que tolera y lo que no, lo que desea y lo que le disgusta. No esperes resultados sin esfuerzo. Debes trabajar duro para obtener los frutos que deseas. Los astros recompensarán tu esfuerzo. Arregla los desajustes que te causan molestias al considerar tu cuerpo y mente como un todo integral. Tu salud física y mental están relacionadas. Hoy, tus números de la suerte serán veintidós, veintiocho, treinta y cinco, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y cuatro. El verde fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Hoy te apetece que te cuiden y se ocupen de ti y ser el centro de atención. Sin embargo, Tauro, es probable que alguien cercano a ti esté con el mismo estado de ánimo que tú y que esta situación sea sinónimo de tensión si vives en pareja. Tendrías que aislarte si es necesario y, si estás soltero, deberías aprovechar este día para felicitarte, por una vez, por poder quejarte tranquilamente en tu rincón favorito. Sí sumamente cuidadoso con los impulsos temerarios en este día. Puede perder los estribos con una facilidad que asombrará a los que lo rodean. Si desea entablar una reconciliación amorosa, será recomendable que espere un par de días más. Venus está en este momento en una posición hostil. Recuerde que, muchas veces, actuar con lentitud impide caer en errores irreparables. Contenga su carácter y el deseo de obtener todo de forma inmediata. No será nada favorable que usted aferre a los viejos esquemas. Tauro, en constante evolución, busca los cambios como un medio de mejorar permanentemente. Su actitud conservadora le ocasionará muchos y variados conflictos con su socio en el área profesional. Hoy, tus números de la suerte serán cuatro, veintisiete, treinta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Brilla como el sol y da pasos firmes hacia el futuro en tu relación. Sorprende, se espontáneo y mantén el romance como clave para mantener la relación viva. Restaura el orden en tu hogar. Evalúa lo que has hecho hasta ahora, determina que funciona y que necesita más esfuerzo. No pospongas este proceso. Mantén una postura firme y recta para mejorar tu salud y aliviar los problemas de espalda. Sé consciente de tu andar y cómo te sientas para ayudar a tu cuerpo a evitar la tensión. Géminis Este día podría ser ideal para hacer unas cuantas innecesarias mejoras en tu vida amorosa. Géminis, deberías dejarte guiar por los acontecimientos y, por una vez, evitar estar demasiado apegado a los detalles. Tendrías que confiar en tu pareja y aceptar el cariño sin fisuras que te muestra y sin cuestionar su amor. Ahora es el momento de que te estabilices y de que aprendas a dar y recibir. Ningún signo más capacitado que el suyo para encargarse de temas de comunicación. Eso no significa que deba hacer correr rumores. Tenga muy presente esto en las charlas con sus amistades en el día de hoy. Tómese el día para ordenar todos esos papeles pendientes. Ya verá cómo a la noche el panorama se presenta mucho más interesante. Será muy bien recompensado. Si hoy llega tarde a su hogar y su pareja no le cree lo que realmente le sucedió, sería bueno que recordara la fábula del pastor mentiroso. Recuerde que en estos casos la mejor opción es siempre ser honesto y buscar la forma de recomponer las cosas. Tu pareja anhela una sorpresa que le haga sentir la pasión y el espíritu indomable que llevas dentro. Demuestra lo mejor de ti y regálale un momento inolvidable para avivar el amor. A pesar de un receso en los negocios, los astos aconsejan resistir en lugar de rendirse. La mala temporada está por terminar y quienes persistan podrán disfrutar de la recompensa. Debes dosificar los placeres en tu alimentación, ya que lo que más te gusta a menudo es lo que más daño te hace. No dejes que los excesos se conviertan en parte de tu rutina. Hoy, tus números de la suerte serán doce, catorce, quince, veintiocho, veintinueve, cuarenta y cinco. El azul fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy vas a estar un poco confundido. El que te veas envuelto en demasiado frenesí te hace girar la cabeza como si fueras un trompo. Tu mente y tu corazón parecen ir en todas direcciones, así que deberías sentarte un momento y hacer todo lo que puedas para encontrar estabilidad. Y, sobre todo, cáncer, no creas que en este día a todos se le puede encontrar solución. Todo a su tiempo. Tendrías que ir resolviendo los problemas uno por uno y no perseguir el tiempo. Hoy, tus números de la suerte seis, ocho, once, trece, quince, treinta y uno. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Los astros acompañarán sus proyectos en este día. No desperdicie esta excelente influencia quedándose atado a la rutina. Es su oportunidad para salir y divertirse como hace tiempo no lo hace. Las actitudes que puedan redundar en alteraciones dentro del hogar afectarán gravemente el oscilante humor canceriano. Pero no se alarme. Con un poco de la plomo con que suele resolver sus cuestiones personales, podrá aquí también salir adelante. Marte en Cáncer los hará personajes mucho más enérgicos que lo que habitualmente son los cangrejos. Eso no debe provocar la agresividad. Ejerza un moderado control de esa fuerza interior y redondeará un día espléndido. Existe un rencor latente entre ambos que ha creado una barrera. Es un buen día para superar este conflicto y resolver las cuestiones no expresadas para sanar la relación. Deja de ser parte del equipo y demuestra tu valía por ti mismo. No temas destacar y mostrar lo que eres capaz de lograr de manera independiente. Aprende a lidiar con las ausencias y despedidas en la vida. Las personas vienen y van, y es importante aceptar la dualidad de la felicidad y el dolor que conlleva. Leo. A lo largo de este día de hoy deberías acercarte a tu círculo más próximo. Y también dejarte guiar por tu corazón. Leo, no deberías perder demasiado tiempo derribando puertas abiertas. Sería mucho mejor que golpearas suavemente la puerta y se abrirá sola. Las cosas irán bien si las haces sin prisas y sin pensar demasiado en ellas. Hay días, como este, en los que es mejor dejar la mente en stand-by. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 12, 19, 25, 29, 47. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Si no controla un poco el exceso de amor propio, este puede ser un día negro. Le parecerá que su pareja hace planes que lo excluyen. No ruja. No puede pretender que todo el mundo gire alrededor de usted y que todo sea continuamente divertido. Concéntrese en sus obligaciones y trate de no culpar a su pareja por situaciones que sólo suceden en su cabeza. Sea prudente si en su trabajo está en contacto con máquinas o algún elemento que pueda provocar accidentes. No se olvide del aspecto de Marte en este día ya que él no se olvidará de usted. Dedica tiempo de calidad a tu pareja. Sal a disfrutar juntos, baila, cena a la luz de las velas y céntrate el uno en el otro, excluyendo las distracciones. En lugar de combatir directamente a la competencia, enfócate en imprimir tu sello personal en el trabajo y destacar por tu excelencia. Cuida tu cuerpo y tu bienestar. Evita los pretextos relacionados con el trabajo y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado. Virgo. Este día podría plantear cuestiones de satisfacción en tu vida emocional. Además, Virgo, podría ser que te volvieras más exigente y apremiante que nunca. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para abrir un diálogo y compartir más profundamente tus deseos y anhelos? Esto te permitiría aclararlos. Probablemente hoy necesites expresar emociones negativas, así que tendrías que hacerlo antes de que se conviertan en obsesiones. El asesoramiento que usted le ofrecerá a Tauro no será en vano. Más adelante, su compañero de tareas Taurino le agradecerá los acertados consejos que usted ha sabido darle. Su manejo adecuado del esfuerzo y el tiempo invertido le permitirá alcanzar los objetivos sin desgastes inútiles ni pérdidas innecesarias. Cuidado, la adversa luna geminiana, junto con la mala posición de Venus puede hacer que más de un nativo de este signo se muestre más quisquilloso que nunca. La mejor forma de tranquilizarse durante esta jornada será practicando actividades físicas suaves, que puedan hacer descender su caudal de tensión nerviosa. Relájese e invierta su tiempo. En una reunión familiar, evita criticar a los parientes de tu pareja y mantener la compostura. Recuerda que es solo un evento y tu pareja es para toda la vida. Considera probar una ruta diferente para ir al trabajo. Podrías detectar oportunidades que de otra manera pasarían desapercibidas y establecer conexiones importantes. Combate la ansiedad a través del contacto con animales. Si tienes mascotas, sé más cercano a ellas o visita lugares donde puedas interactuar con animales para liberarte de malas energías. Hoy, tus números de la suerte serán 19, 22, 35, 41, 47, 49. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy deberías pasar tiempo con tu pareja, pero no te tomes las cosas demasiado en serio. Libra. Deberías evitar ir demasiado lejos y demasiado rápido si no quieres ahuyentar a tu ser querido, porque es posible que no esté de humor para compartir tus sentimientos. No te preocupes si no participa de tus deseos en este momento y, sobre todo, no te lo tomes como algo personal. Quizá está distraído o simplemente de buen humor. También deberías evitar discusiones profundas. Hoy podrá hacer un montón de cosas, como averiguar esos precios que necesita conocer, pero solamente si la pereza no se adueña de usted. Si lo logra, y es usted un típico nativo de su signo, es difícil que la estética o la creatividad le sean indiferentes. Pinte o haga manualidades o alguna otra actividad relacionada. Los astros lo acompañan. Comience a prestar mucha atención a las señales que su cuerpo le envía. Si lo descuida, el ingreso de Saturno en Pisces se hará notar. Anticípese a esta situación y visite al médico para realizar un chequeo general. Póngase en marcha cuando todavía está a tiempo. Este es un buen día para acercarte a tu pareja y tender puentes. Es crucial disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos a través del diálogo y el acuerdo. No pierdas más tiempo y trabaja en la reconstrucción de la relación. Enfrentarás una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato y aplicar tu intuición para identificar tus fortalezas y debilidades. Esto te ayudará a mantener la sostenibilidad de tu trabajo en el futuro. Hablar y expresar tus sentimientos es la clave para aliviar la presión que sientes. Comunica lo que callas y busca apoyo emocional en amigos, familiares o conocidos que han estado allí para ti en el pasado. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 26, 27, 40, 42, 44. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Scorpio. Tú, Scorpio, que probablemente eres un especialista en relaciones afectivas, seguramente eres extremadamente sensible a los distintos movimientos de tu pareja y a tus relaciones de amistad. Quizá hoy se te pase por la cabeza que la gente te quiere menos. Una idea cuando menos curiosa. Pero la verdadera pregunta de fondo podría ser que no es más bien que hay que esforzarse un poco para que te quieran. Hoy, tus números de la suerte 20, 21, 24, 35, 36, 40. El gris fuerte será tu color de la suerte. Es imposible que un día como el de hoy alguien pueda resistirse a los encantos escorpianos si un nativo de este signo se ha propuesto demostrarlos. Adelante. La intensidad puede ser encontrada hasta en las cosas aparentemente más triviales. No es necesario realizar aventuras alocadas para esto. La adversa posición de la luna, sumándose a la de mercurio, puede provocar que las discusiones en el hogar sean incesantes. No estalle como un volcán. Dale mayor importancia a su familia y dedíqueles el tiempo suficiente para escuchar a cada uno de sus integrantes. Luego tendrá la oportunidad de expresarse y llevar con calma la situación a buen destino. Tu pareja busca un cambio y la creación de un espacio para ambos. No temas afrontar este cambio en la economía y la convivencia, ya que es necesario para el crecimiento de la relación. Colabora en la construcción de este espacio compartido. Debes volver a tu plano original y cambiar el rumbo que has estado siguiendo. Escucha las señales que te advierten sobre la necesidad de tomar un camino diferente para evitar pérdidas económicas y proteger tu entusiasmo y amor propio. Alejarte de entornos que te hacen daño es esencial. No te sientas mal por no encajar en ciertos círculos. En lugar de eso, busca lugares donde puedas ser tu auténtico yo y ofrecer lo mejor de ti. Sagitario. El romanticismo va a estar hoy en el punto de mira. El amor te dará alas y te apetecerá mucho ir al encuentro de la persona que te importa para decirle dulces palabras. Sagitario. Ahora es el momento de declararle tu amor o compartir tu ternura con las personas de tu entorno. Sagitario, deberías llevar un poco de calor a quien más lo necesita y verás que tú también agradecerás su consuelo el día que la llama de tu fuego interior disminuya en intensidad. Con la luna en Sagitario, será difícil que alguien pueda mantener su mal humor cerca de usted. Se sentirá más ocurrente que nunca. Cuanta con todo a favor para decidirse a realizar esa inversión que viene previendo hace algunas semanas. Si ya se asesoró correctamente con algunos especialistas, no lo piense más y ponga ya mismo manos a la obra. Trate de que los problemas de la familia no le impidan llevar a cabo las obligaciones cotidianas que había contraído para este día. Más tarde, todos se lo agradecerán y no le demandarán no haber estado presente en determinadas situaciones. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 3, 13, 18, 23, 29. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Tu pareja está trabajando constantemente para crear un paraíso en la tierra en la relación. Es hora de que te unas a su esfuerzo y apoyar la causa de mantener la felicidad y el amor en la relación. A pesar de tus logros actuales, es momento de avanzar y cambiar de dirección. La fortuna tiende a alejarse cuando los pasos se vuelven repetitivos. Acepta retos novedosos y sorprende a la vida con tus acciones. Deja que los demás vean el potencial que hay en ti. No te limites con la falsa humildad y muestra tu seguridad en ti mismo sin esperar a mañana. La seguridad en ti mismo se construye en el presente, no en el futuro. Capricornio. Es posible que hoy te pegues un poco con el sexo opuesto. Quizá, Capricornio, vas a tener la sensación de que las mujeres o los hombres te ponen obstáculos y frenan tus iniciativas. En lugar de entrar en conflictos que rápidamente se volverían tormentosos, deberías preguntarte de qué podrían acosarte. ¿Te estás haciendo cargo lo suficiente del aspecto femenino barra diagonal masculino de tu naturaleza? Este podría ser el origen del conflicto. Las reuniones con amigos con los que mantiene un vínculo muy profundo será lo mejor en este día. Programe un encuentro con ellos. Una buena cena podría ser la excusa ideal para terminar la jornada a lo grande. La beta muy oculta de romanticismo que los nativos de este signo puedan llevar dentro de si querrá hoy que se les dé un lugar. No reprima su parte soñadora y otorgue rienda suelta a su espíritu capricorniano. Una carta largamente esperada o una comunicación telefónica lo llenarán de optimismo. Pero tenga mucho cuidado con ilusionar en exceso. Intente darle a cada cosa su verdadero lugar. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 4, 25, 27, 28, 35. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el amor, descubrirás que no existe un método o una brújula definida para las relaciones. Esto puede asustarte al principio, pero la magia del amor reside en su imprevisibilidad. A pesar de las bases aparentemente débiles, cualquier relación puede renacer y durar para siempre. Reconoce que la parte esencial de tu negocio es la gente, desde los empleados hasta los clientes. Mejora tus habilidades en la gestión de las relaciones humanas tomando cursos o aprendiendo a ser un líder empático y persuasivo. Deja de esperar hasta que ocurra algo inesperado para cuidarte. La prevención y el cuidado constante son esenciales para tu bienestar. Prioriza tu salud y abandona las excusas que te impiden hacerlo. Acuario Hoy todo debería irte bien en el ámbito afectivo. Cuanto más tiempo pases con otras personas durante el día, más satisfecho te sentirás cuando se ponga el sol. Otros parece que te transmiten su energía vital. Eres una especie de bomba, querido Acuario. Deberías aprovechar esto para ver a la mayor cantidad de personas posible. Deberías pasar tiempo con tus amigos, tu pareja, tus hijos si los tienes. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 13, 20, 26, 28, 47. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Continúe actuando con firmeza para que Tauro abandone esa posición conservadora que le impide incorporarse a los cambios que la actualidad exige. Posiblemente chocará con una rígida negativa, pero también existe la posibilidad de que su toro comprenda que necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Por más que esté acostumbrado a un ritmo muy eléctrico de actividades, sería muy conveniente que no abusara de su cuerpo. Cuídelo y aproveche la jornada para visitar al médico para realizar un chequeo de rutina que nunca está de más. No se escape siempre de sus obligaciones familiares. Aunque lo aburran, no está mal que de vez en cuando haga acto de presencia. Si sientes tensión en tus relaciones, intenta ser más empático y comprensivo. La persona a tu lado puede tener razones personales para su enojo o tristeza. Escucha y apoya sin juzgar. Reconoce y aprovecha tu valiosa experiencia. No dejes que tus logros y conocimientos se queden sin utilizar. Abandona la modestia excesiva y reconoce tu experiencia diciendo, «Soy un experto en». Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Deja atrás el pasado y libera tu corazón de la amargura. Abraza el presente y el futuro con una actitud positiva. Pisis Es posible que en el día de hoy tengas un verdadero problema con la fecha límite. Si estás trabajando en un proyecto cuyos plazos se acercan peligrosamente, tendrás que actuar. Y la mejor manera de resolver el problema es, sin duda, no dejar que todos crean que estará preparado para la fecha prevista. Pisis, sería mucho más razonable que planificaras un aplazamiento, aunque tu autoestima se resienta un poco. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 8, 30, 31, 45, 47. El azul fuerte será tu color de la suerte. Si una persona cercana lo trata de poco sensato, no reaccione con demasiada susceptibilidad. En realidad, algo de razón puede tener. Se supone que Pisis no es celoso. Pero a veces sí es posesivo y demandante con todos los que quiere. Autoanalícese y descubra la verdad. No permita que esta cualidad tan presente en los nativos arruinen sus relaciones más preciadas. Si está planeando salir de vacaciones o tomar un par de jornadas de descanso, le conviene esperar unos días más. Mercurio le traerá continuamente conflictos en el trabajo y no podrá llegar a su meta. Pronto llegará el preciado tiempo de disfrutar del ocio. Afronta las consecuencias de tus palabras en una situación en la que una disculpa no será suficiente. Considera un cambio total de actitud para fortalecer tu relación. Este nuevo enfoque puede generar un impacto positivo y ayudar a reequilibrar las cosas. Aprovecha el día para acercarte al lugar en el que deseas desarrollarte. Puede que encuentres una oportunidad para demostrar tu valía. No seas tímido y atrévete a tomar la iniciativa, ya que las oportunidades rara vez favorecen a los que dudan. Recuerda que los cambios en tu salud no ocurren de la noche a la mañana. La paciencia y la consistencia son clave para construir hábitos saludables. Continúa esforzándote y confía en que tus esfuerzos valdrán la pena a largo plazo.